El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partido Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la paz Es hermoso ver bajar de la paz